Todos hemos visto en redes sociales algún tipo de vídeo parecido al que estás viendo en pantalla. Fíjate que tienen entre 21 millones de visualizaciones y 130 millones de visualizaciones. Lo sorprendente de todo esto es que está generando entre 42.900 euros y 686.700 euros cada mes. Aunque evidentemente esto es una cifra que al principio es inalcanzable, nunca se sabe si pudieses llegar con el tiempo a generar ese tipo de ingresos. Por eso y para que lo intentes, hoy te voy a enseñar paso a paso a crear ese tipo de animaciones para que puedas tener muchísima repercusión directamente en las redes sociales. Y por supuesto no necesitas ni invertir dinero ni tampoco sacar tu rostro ni poner tu voz. Me llamo David y el primer paso va a ser irnos a Google y escribir Adobe Express Animation. Esta es una de las mejores aplicaciones básicamente gratuitas de Adobe para generar vídeos totalmente gratis y que sean animados. Ahora lo que tendremos que hacer es entrar directamente en esta página y si no estamos registrados, nos tendremos que registrar y darle al botón de crear ahora. Una vez estamos dentro, nos hemos registrado y le hemos dado a crear ahora, nos va a salir este tipo de imágenes. Esto todo lo vamos a poder modificar a nuestro antojo, igual que vamos a poder grabar nuestra voz o subir un archivo de voz. Pero te lo voy a enseñar más hacia adelante. Aquí tenemos un montón de personajes el cual podemos seleccionar, como por ejemplo pudiese ser este de aquí. Y podemos agrandarlo o ponerlo más pequeñito según como queramos que sea en el vídeo. También aquí arriba, en fondo, podremos cambiarle el fondo del propio vídeo y podemos hacer o elegir el que nosotros queramos. Incluso podemos seleccionar el transparente para añadirle un fondo que nosotros queramos o también el color personalizado. En este caso, ¿por qué no? Podemos escoger este fondo de aquí y también podemos seleccionar el tamaño. Yo te recomiendo que lo hagas como historias o reels de Instagram, que es donde vamos a intentar subir este contenido para que tengamos más posibilidades de hacerlo viral. Incluso en los YouTube Shorts, en Instagram y en TikTok. Una vez tenemos el personaje y el fondo seleccionado, recuerda que esto vas a poder seleccionar el mismo personaje, pero te recomiendo que vayas cambiándole el fondo para que se vaya viendo diferente porque vamos a hacer un tipo de contenido que sea como un poco de aprendizaje pero con algún chiste entre medios. Y esto te lo voy a enseñar a continuación. Lo que tenemos que hacer es irnos a ChatGPT. Y como veis, yo ya me he adelantado un poco y simplemente utilizando ChatGPT gratuito le he dicho dime datos curiosos cortos con un toque picante o de humor. Y esto es lo que me ha dicho ChatGPT. Aquí van algunos datos curiosos. Pues lo que tenemos que hacer es seleccionar el texto que nosotros queramos que el personaje diga y lo vamos a copiar. Esto lo puedes hacer infinitas veces. Es decir, a ChatGPT le vas a poder pedir que te haga cualquier chiste, cualquier dato curioso, cualquier cosa científica. Y él te lo va a dar. Y sobre todo es importante que le digas que sea corto porque no queremos hacer vídeos demasiado largos ya que queremos tener una retención de audiencia muy amplia. Entonces, cuando ya tengamos el texto copiado lo que vamos a hacer es irnos a una herramienta que se llama ttsfree.com Te lo pondré por aquí por la pantalla para que puedas ir directamente tú a la pantalla o si acaso ya te lo dejaré en los comentarios. Y esto lo que hace es que gratis te va a generar voces a partir de texto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues básicamente nada porque ni siquiera me he tenido que registrar. Fíjate que tengo acceso a inscribirse y yo no he hecho absolutamente nada de esto. Aquí abajo tendremos que seleccionar el idioma del que queremos traducir o queremos que el personaje hable. Entonces, en este caso yo voy a seleccionar el español y voy a seleccionar esta voz de aquí que sería la de Álvaro. Fíjate que aquí tenemos tres, pero si pagásemos pudiésemos tener bastantes voces más. En este caso no es para nada necesario. Aquí vamos a pegar el texto que hemos copiado de ChatGPT. Y aquí podemos cambiar el tono de voz y también ajustar la velocidad de la voz. Te recomiendo que lo pongas al 10% y aquí que lo pongamos al 5%. ¿Por qué? Porque así no se notará tan robótica esa voz. Y simplemente le daremos aquí a convertir ahora y en unos segundos tendremos el proceso totalmente completado y ya tendríamos totalmente la voz, el audio creado. Lo que queremos hacer ahora es darle a descargar MP3 y lo guardaremos en nuestro escritorio, en el ordenador. Si lo estás haciendo con el teléfono también lo puedes hacer, aunque es un poquito más difícil. Voy a poner el nombre de voz y le voy a dar a guardar. Y ahora lo que tenemos que hacer es volver a Adobe Express. Y fíjate que aquí abajo pone que podemos buscar un archivo de audio en el dispositivo. Entonces le vamos a dar a buscar y vamos a encontrar el archivo de audio que hemos grabado, que en este caso sería este de aquí que pone voz. Y fíjate, ahora se está cargando, está procesando todo lo que tiene que procesar para añadir la voz, para que mueva la boca e incluso para que mueva los brazos. Bien, y este sería el resultado final. Las jirafas son insomnes, solo duermen 30 minutos al día. Parece que están preparándose para el after eterno de la sabana. Una vez lo tenemos completado y ya nos ha convencido el resultado, simplemente tenemos que darle a descargar. Si quisiéramos editarlo de alguna u otra manera, tendríamos que darle a abrir en Adobe Express. Fíjate que esto también es totalmente gratuito. Y aquí podemos o bajarle o subirle la voz, añadir velocidad a la animación y hacer otras cositas o incluso añadirle efectos. Fíjate que si le ponemos esto, nos pondría filtros a todo el vídeo. En este caso no queremos ningún filtro, nos vamos hacia atrás. Y aquí también podemos ajustar. Pues básicamente podemos ajustar el contraste, el brillo, la iluminación, podemos hacer la saturación que se vea muchísimo más colorido. Esto quizás sí que está bastante bien para crear y para dejarlo un poquito más personalizado. Y si nos vamos hacia atrás y vemos la animación, podemos añadir alguna animación, pero solo será en el vídeo, no será en el personaje en concreto, que en este caso sería el monigote este de aquí. Fíjate que la animación sería para toda la pantalla. Una vez lo tenemos a nuestro gusto, le daremos a descargar. Y fíjate que sencillo es, que aquí mismo en descargar podemos hacerlo tamaño original o también a 720 o a 4K. Te recomiendo 1080 tamaño original, que es lo más óptimo para subirlo a YouTube y tarda muchísimo menos. Y le daremos a descargar y ya se estará iniciando la descarga. Evidentemente con un vídeo no vas a poder monetizar el canal ni ganar dinero con él, a menos que hagas lo siguiente que te voy a explicar, porque también te voy a enseñar un poquito cómo podrías monetizar un tipo de vídeos como estos o un tipo de canal de este tipo sin tener la monetización de YouTube, que también es algo importante y que creo que tienes que saber. Aunque nuestro objetivo es monetizar con estos vídeos YouTube para que nos paguen con anuncios, que es básicamente lo más fiable que podemos llegar a tener ahora mismo. Pero si tú quieres subirlo a Instagram o a TikTok, puedes hacer afiliados. Básicamente puedes irte a Amazon y puedes afiliarte a cualquier producto que tú creas que sea interesante y que el muñeco explique lo que es ese producto. Y tú debajo o en la biografía de tu perfil añadir el link donde las personas van a poder ir a mirar ese producto y van a poder comprarlo. Entonces tú te puedes llevar una comisión. Así que ya conoces una nueva manera de generar dinero, simplemente tienes que ponerte las pilas, comenzar cuanto antes y no rendirte. Lo importante es ser muy constante. Ya te digo, al primer vídeo no vas a conseguir absolutamente nada. Quizá cuando lleves 10 o 20 vídeos comenzarás a ver resultados. Es cuando tú tendrás que continuar estudiando los mejores contenidos que mejor te han funcionado y replicarlos una y otra vez hasta que puedas llegar a monetizar ese canal. Mientras tanto puedes comenzar a ganar dinero con Amazon afiliados de la manera que te he comentado. Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.